¡Súmate a Compartipasión! Colecta de elementos deportivos destinados a instituciones de escasos recursos para la iniciación deportiva. Te invitamos a acercarnos a la Confederación de Deportes de la Provincia de Córdoba, Ovidio Lagos 130, Barrio General Paz. Doná un elemento deportivo. Un joven está esperando que vos compartas tu pasión.